Hola, buenos días. Mi nombre es Paula Mezzoso, soy la directora nacional del softball femenino de Argentina. Generación LA-2028 hace alusión a un programa de formación de jugadoras de elite con proyección con el objetivo de lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Nosotros estamos trabajando en un programa de formación de jugadoras y dentro de ese programa de formación de jugadoras para desarrollar las categorías menores en el softball femenino lo que hacemos es buscar talentos en toda la república argentina para lograr un programa que tenga un alcance nacional y poder federalizar realmente la práctica del softball. Nosotros venimos de un bicampeonato sudamericano con la mayor. Hoy están también, se están reclutando, buscando jugadoras que estén jugando en el exterior y que puedan representar a la Argentina también, o sea que tengan la doble ciudadanía. Hay algunas jugadoras de la selección mayor que están participando en ligas en el exterior, también complementando ese entrenamiento que hacemos desde acá. Y la idea es ampliar la base, trabajar mucho en el desarrollo para que después en la elite tengamos justamente jugadoras que ya lleguen formadas con los hábitos de una jugadora de elite.